Podenco porque hice una canción que se llamaba Podenco gripado y porque iba hablando de yo cuando chico que estaba todo el día gripado porque yo de chico estaba todo el día gripado y por eso ya me quedé el Podenco gripado. Y tenemos más motes aparte, no solo eso, listo, cuerdo y tranquilino. Yo soy cuerdo porque estoy loco, él es listo porque es tonto y este es tranquilino porque es hiperativo.